Para nosotros es muy importante, por empezar a producir un libro, que cuesta mucho para una municipalidad, este tipo de temas por lo general está subsidiado por las cuestiones que tienen que ver con la cultura, así que muy emocionados en presentar este libro que se llama Sali Tamarindo. Un libro, como decíamos, que puede ser entendido y presentado en distintas localidades de la región, puesto que habla de aquellos pueblos que han quedado en el olvido, aquellos pueblos que se presentaban otrora como pujantes y que, como decíamos, pasaron a ser pueblos fantasmas. Sí, un poco es eso, digamos, no podemos trasladar a cualquier otra parte de la pampa húmeda también, que sucedió lo mismo. El ferrocarril en su nacimiento fue creando estaciones, en las estaciones por lo general se iban haciendo pueblos o establecimientos y la abnegación de, en este caso, lo climático. Bueno, en el caso de Curapaligüe fue, tuvo de pronto una inclemencia de inundación y tuvieron que irse a distintas ciudades vecinas. Pero también es trasladable a cualquier otra localidad, por lo menos la pampa húmeda, digamos que por ahí no fue lo climático, simplemente fue el traslado social hacia las grandes ciudades. Así que yo creo que aquellas personas que adquieren el libro, si bien habla de un hecho puntual como es la región, desde la Bulalle hasta General de Valle, pasando por varias pequeñas localidades, sobre todo Curapaligüe, bueno, que por una cuestión climática, una gran inundación tuvo que salir de la noche a la mañana, se puede sentir identificado con este libro. Bien, veíamos también que muchos de los presentes vinieron casi con la excusa del libro a aportar un poco más de esta historia oral, de estas anécdotas. Mucha gente de la que estuvo hoy aquí, o ha sido oriunda de estos pueblos que recordábamos, o bien han tenido algún pariente, han visitado en su niñez, en su adolescencia, alguno de estos hoy parajes, ¿también sentiste esa atmósfera, esa sensación? Bueno, en lo particular, en el relato, en la presentación del libro, Ricardo menciona a mi abuelo, digamos, que perteneció a esa región. Yo lo siento muy propio, como mucha gente que vino acá, y mucha gente que puede leer el libro por los personajes. En el campo de mi abuelo estaba ahí a unos escasos 10 kilómetros donde sucedió todo esto, y en el caso mío lo siento como muy vivido, digamos, cuentan cosas que mi familia viene contando. Yo no lo recuerdo mucho porque era muy chiquito, pero la verdad que todos los que estuvieron acá se hicieron tocado por algún hecho, por alguna anécdota. Desde Casa de la Cultura, desde aquí, desde la Municipalidad de General Levalle, con respecto al libro, ¿era solamente el enmarcar la presentación o se va a seguir trabajando, se va a seguir acompañando al autor en distintas presentaciones, en distintos trabajos, sobre todo en época escolar donde muchos docentes suelen llamar a los autores para que vayan a dar alguna cátedra o alguna clase? Sí, bueno, en un principio tenemos presentado hacer esta presentación en otros lugares de la región, seguramente hay 3 o 4 localidades vecinas en las cuales lo vamos a presentar. Y a tu segunda pregunta, había muchas maestras escolares que se sintieron que les interesó poder trasladar este tema a distintos grados, así que seguramente Ricardo es cuestión de que lo inviten y seguramente va a presentar este libro en cualquier grado de cualquier escuela.